Me voy a hacer es tirar el chono encima así, juega de puta Ah, te cayó uno encima de la verdad ¡Los brazos, los brazos! ¡Adiós! ¿Pero no estaba ahí? ¡Ay, el brazo! ¡Cabrón, metí pa' el campo! ¡Que te monte ahí! ¡Aaah! ¡No, vete! ¡Qué carajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¡Qué carajo pa' seguir! ¡¿Por qué lo explodon, cabrón?! ¡Yo celebraste, cabrón! ¡Eso es el A-special! ¡Máximo marco!